¡Ay! Por aquí vamos por las calles de Cádiz. Mira, callejuelas estrechas, una cosa muy... que no cabe un coche. Mola, mola. Está guay, está guay. Venimos de la catedral y vamos para la plaza Las Flores. No sé dónde está, pero... Yo tampoco, vamos a mirarla, vamos a mirarla. Sí, sí. Uy, qué bonito esto, esto. Madre mía. Las callejuelas. Callejuelas. El Laurel. ¿Esta qué se llama? ¿Caller Laurel? No, digo eso, no que sé. Bar, es un bar. Ah, pues vamos a desayunar, ¿no? Tú todavía no has desayunado, niña. Pues ahí no podemos. Mira, por aquí. Ah, mira, vamos a ir para allá. Ah, por ahí. Sí. Y hemos llegado a la plaza de Las Flores, mire. Vendiendo flores. Y aquí el correo. Esto es el correo gigantesco de la plaza de Las Flores. ¡Qué grande el correo! Y aquí el correo. Y aquí el correo. Y aquí el correo. Ahí va. Venden cactus, venden flores. Y aquí el correo. Y ahora vamos a desayunar. y no y 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 seguimos recorriendo las callejuelas de Cádiz mira que guapa está por ahí también por allí, por allí que se vea así espérate J.Cantro y no, que se vea así que se vea la callejuela dale bueno y por allá mira todas las callejuelas mola 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 mucho mola Cádiz parece que te ha dado una hostia ay ahí va Ana recordando sus tiempos de niñez ahí va Ana recordando sus tiempos de locura mira, mira, ahí va, ahí va hostia en el parque de Cádiz hola mira a ver hostia venga dale ahí dale dale hostia ya aquí estamos entrando ya en el castillo Santa Catalina junto a la carreta Olha esto esta playa está acá con las murallas de Santa Catalina y ahí va el castillo que está allá lejos y todo esto hay que pasar por ahí por medio por todo el puente y todo este puente a los dos lados sobrepasar el mar todas las pavanas por ahí buscando el pescado que solecito hace vamos a ver castillos